este proyecto comenzó en el año 2022 lo que buscaba era fortalecer el ecosistema de ciencia tecnología e innovación en el departamento del guaviario lo que hemos hecho es trabajar la política pública de ciencia tecnología para el departamento de manera participativa y esto se ha logrado a través de la invitación de diferentes actores y hacemos talleres en los cuales revisamos problemáticas y trabajamos los intereses para trabajar ciencia tecnología e innovación en el departamento a través de estos talleres también hemos hecho otras aportes generales a lo que es la articulación de actores de el ecosistema de ciencia y tecnología nuestro proyecto consistió en elaborar filas de abonos dinámicas con tres tratamientos uno con el tratamiento de estiércol bovino todos con estiércol de caballo y tercero con gallinas pues es muy importante apoyar estos procesos de investigación ya que damos un impacto de información ecológica a todos los involucrados ya sea comunidad campesina y comunidad de aprendices en la y también las otras comunidades el instituto sinche tuvo la bella intención de invitarnos a hacer un encuentro donde tocamos algunos temas uno de ellos la importancia de esa relación arte y ciencia y la forma en que a través de metodologías cruzadas a través de encuentros inter y transdisciplinares hoy se obtienen soluciones a partir de nuevos conocimientos nuevas formas de abordar problemas que son fundamentales para el desarrollo de la ciencia o también para el desarrollo del arte una vez con esta información lo que esperamos es que todos estos documentos terminen en la ordenanza para lograr que a nivel departamental se pueda tener una política ciencia tecnología para el departamento del guavián un agradecimiento muy grande al sin chile que es un apoyo que nos brindó el año pasado y pues este año también invitar a toda la comunidad de aprendices y la comunidad de todas las instituciones para que hagan parte y elaboremos proyectos de investigación para conjunto puedes apoyarnos en entonces este proceso de investigar e indagar los procesos de ecológicos y orgánicos que podemos brindar a la comunidad de guayuarense y todo el departamento